¿Qué pasa con el M2? ¿Qué pasa con el M2? Dale Ibiza, andá dormindo Viralizate audio Viralizate audio Junior Lechuga lo manda Ibiza, no existí ¿Qué hacen abuelito? Divertite, eh Divertite mucho Divertite mucho que cuando vuelva Te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesia Con él ahí Los dos Porque a vos te voy a buscar por cielo y tierra Andá a hacer la denuncia que quiera Que atrás tuyo voy yo Con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono De cuando fuiste a comprarle falopa al caco Y te ibas a poner a vendemerca Y ibas a chorarle Al trans, a todo Todo eso lo tengo todo guardado Y mil cosas más tengo de vos Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro Te hacés el vivo Cuando estoy allá Me traicionaste, traidor Me vas a pagar Cada peso que me debés Hijo de remilputa Uno por uno Salta, Bahía Blanca Andá a donde quiera Lo de tu papá, lo de tu hermano Onde vos quieras Te voy a ir a buscar Te voy a buscar un pibio a México Y a vos te voy a ir a buscar Hasta abajo de la tierra, pedazo de Gil No vas a tener a Gustavito todo el día atrás, ¿sabés? Mandale el audio a quien se te cante las pelotas A la concha de tu madre Tienes que cobrar lo que tenés que cobrar Que es tu plata y puto Vos no vas a disponer de mi vida Ni de mi mano, ni de mi pie Si me seguís jodiendo Te voy a mandar re en cana Déjame rompame a los huevos, ¿cucháte? Gordo puto, la concha de tu madre Hijo de puta Si, si Ya te voy a cruzar, ¿eh? Ningún problema Cruzame, matame Pero matame Cinco minutos, ¿eh? ¿Qué? Matame cuando me vengas a buscar Matame no me dejes vivir No, piñas no, matame Matame, ¿eh? Si vos sos cobarde Vos no te fuiste afuera por cobarde Matame ¿Por qué te escapás, cobarde? Yo no me escapo si yo estoy acá Los 15 años que te pagué no decís nada Porque te van a cagar a palo Pero, che, escuchá Los 15 años que te pagué No decís nada Cará, me caigo y sí Gordo, gordo, no me importa No te conozco a ningún lado Vos, gordolones ¿Cómo no me conocés? Si te compré auto durante 15 años A mí Mira, la gente, yo que soy Dios La gente se lleva por lo que digo yo Y no, pero bueno, ¿viste? La gente se comprueba, boludo Ya, ¿qué pasa? Soy Gustavo Iglesias Barra de Boca Barra de Boca Te tienen miedo Como te tienen miedo Te chupan el orto, boludo Es así No, no, no confundas el miedo con respeto No 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 No